¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo video. Sé que siempre les digo lo mismo, pero en serio, como ustedes pudieron darse cuenta si es que me siguen aquí en YouTube o en Instagram y en Facebook, estuve un poquito alejada, no había podido grabar por muchas situaciones, así que por eso hoy estoy más feliz de lo normal. Y también porque este video es especial, es el primero que hago de este tipo y como pudieron ver en el título es sobre una cajita mensual y es de esta cajita que es la Mia Beauty Box. Yo la conocí por Instagram, vi que la recomendaron y me gustó la idea de que puedes probar productos nuevos y que aparte también te incluyen productos de alta gama. Así que si quieren saber cuál es mi opinión, qué me pareció, qué opino, si se la recomiendo o no y qué incluye esta cajita, pues no se muevan y sigan viendo. Bueno, como ya les comentaba, yo la conocí a través de Instagram. Tienen un perfil y las pueden encontrar como Mia Beauty Box. Por aquí va a aparecer su usuario para que vayan a seguirlas. También tienen página en Facebook con el mismo nombre. Les voy a dejar sus links en la cajita de información para que vayan a checarlas. Y bueno, así es como viene la cajita. Es justamente eso, una cajita de cartón. Y aquí viene el logo y el nombre de la cajita. Y al abrirla, encontramos los productos y una tarjetita que dice algunas cositas. Esta caja que yo pedí tiene un costo de $430 pesos. Te incluye entre 5 y 7 productos. Uno de ellos es de alta gama. Esta es la versión normal, la Mia Beauty Box regular. Pero tienen otra versión que se llama Luxi y esa tiene un costo de $870 pesos. Y como les digo, tiene únicamente productos de alta gama, entre 5 y 7 también. Estas cajitas vienen desde el estado de Chihuahua. Pero hacen envíos tanto nacionales como internacionales. Tienen envíos a varios países. Pueden checar su página de internet y ahí vienen todos los países a los que hacen envíos. Y obviamente ya ellos te darán el costo del envío. Y vamos ahora sí con la cajita. A mí me tardó aproximadamente una semana, pero porque se atravesó Semana Santa. Y las paqueterías no trabajaban. Si no hubiera llegado como en 3 días yo creo. Y aún así fue rápido. Y bueno, así es como viene la cajita. Con esta tarjetita donde dice que estoy participando para ganarme unas esponjitas de Jeffree Star con Morphe. Y viene aquí su página de internet y redes sociales. Aquí vienen los productitos. En mi cajita vinieron 3, 4, 5, 6 productos. Todos venían perfectamente bien sellados. Algo que también es muy importante de mencionarles y que quiero que ustedes sepan. Es que los productos que te envían van específicos para tus gustos, para tus necesidades de piel. Si tienes piel grasa, mixta, seca. Antes de que tú hagas o termines el pedido y de que pagues. Te ponen ahí como un recuadro donde tú pones todas esas especificaciones. De que colores te gustan, que texturas, tu tipo de piel y demás cosas que a ti te gustan en el maquillaje. En el cuidado de la piel. Para que así los productos que te manden estén enfocados a cada persona. Eso me encantó un montón porque cada cajita es personalizada. En cuanto a colores, necesidades y demás. Y aquí tengo esta crema de la marca CeraVe. Que he visto un montón de comentarios donde las recomiendan. Y este es para piel normal a seca. Para el rostro. Tiene ceramidas y ácido hialurónico. No la he probado. No he probado nada de la marca. De hecho, ni siquiera la he abierto. No huele a nada. Pues, bueno, huele como a cremita. Es así, blanquita. Se siente algo espesita. Pero se siente muy, muy refrescante. También vino este Master Prime de Maybelline. Que ayuda... Es un primer que ayuda a alisar, a suavizar y a hidratar la piel. Es el azul. Yo pensé que era un primer con color azul. Pero no tiene colorcito. También tiene aquí su sello. Es un primer blanco. No tiene olor. Es como una cremita. Se siente bastante rica. También muy, muy refrescante. Vamos a ver qué tal funciona en el rostro. Porque esto de que alise para los poros y todo eso. Pues, me llama la atención. De la marca Almay me vinieron dos productos. Uno es un labial. Este de aquí que la presentación está súper bonita. Vean. Es como de hojitas de naturaleza. Y el empaque es de cartoncito. Y el color es este duraznito súper bonito. Es como... Como metálico. Bueno, no metálico. Como que tiene unos destellitos. Vean. Se ve súper bonito. Creo que para diario es un color bastante bonito. Y de esta marca no había probado nada. Me acuerdo que tenía uno de Revlon muy parecido. Que me gustaba muchísimo. Este es el tono 260 Skip the Gym. Que creo que va perfecto para mí. Porque no hago nada de ejercicio. Este rubor que está súper bonito. Estos colores me gustan mucho para rubores. Porque se me hacen muy naturales. Aparte, el diseño está súper bonito. Vean. Viene en varias tonalidades. Y trae unas estrellitas. Y este es como... Satinadito. Tiene destellos. No. Pues no como destellos. Sino... Es como... Sí, satinadito. Aquí lo apliqué. No sé si puedan ver ese brillito que deja. Es un color muy bonito. Que es... Un color que me gusta mucho usar. Y pues les digo. No había probado nada de esta marca. Aparte, algo que vi. Es que en la parte de abajo. Trae un espejo. Y una brochita. Que casi nunca uso. Pero para una urgencia. Muchas veces ayudan bastante. Algo que también vino. Fue esta mascarilla. Que es de la marca Bisutang. Es Queen's Premium Mask. Y dice que esta ayuda a hidratar la piel. Y como que te ayuda a eliminar la piel grasa. Nunca había visto esta marca. Es de estas que te pones. Así que ya tienen la telita. Pues ya la estaré probando. Y les cuento qué tal. Y el producto de alta gama. Que vino en mi cajita. Fue este Fix Plus de MAC. Que es en una versión mini. Es un Prep and Prime. Nunca, nunca había probado el Fix Plus. Así que ya estaba tentada a comprarme uno. Pero la verdad. Me dolió el codo pagarlo. Y qué bueno que no lo compré. Porque así lo puedo probar. Además el empaque está súper cómodo para viajar. Esos son los productos que venían en la Beauty Box. Esta es la del mes de abril. Próximamente va a salir la de mayo. A finales de mes. O sea ya en unos días. Y en serio yo se la recomiendo muchísimo. Porque el costo está súper bien. La chava es muy amable. Te responde rápido. Te atiende muy amable. Y pues el envío fue bastante rápido. Fue por FedEx. Pero por Correos de México igual. Lo puedes rastrear en cualquier momento. Y los productos súper bien. Creo que es una opción muy muy buena para probar marcas nuevas. Productos que a lo mejor no te animas a comprar. O que no quieres gastar tanto. Y probar así en tamaños pequeños de algunos productos. Es una ayuda bastante bastante buena. Y tenemos una sorpresa. Porque Mia Beauty Box nos dio un código de descuento del 10%. Así que si ustedes van a hacer su compra. Y meten el código Mariana Box. Como va a aparecer por aquí. Les van a hacer el 10% de descuento en su compra. Así que estaré muy feliz de que hagan uso de este cuponcito. Que nos regalaron para adquirir nuevos productos a súper buen precio. Y pues espero que les haya gustado. Sus redes sociales se las dejo aquí en la cajita de información. Y también les dejo mis redes sociales aquí abajito. Instagram, Facebook. Para que vayan a seguirme. Y también para que sigan a Mia Beauty Box. Recuerden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo. O en mi cara que aparecerá al final de este video. Y ustedes y yo nos vemos en uno próximo. Bye.